Hola amigos, ahora voy a estar pasándoles a contar este caso de estos hermanos, estos gemelos que intentaron hacer una broma de robo para su canal de youtube y le salió mal, pero antes de empezar a contarte te voy a invitar primero a que te suscribas al canal, a que te unas al lado turbio si te gusta este tipo de contenidos, segundo si ya estás suscripto y querés apoyar al canal de otra manera, querés ir más allá, te podés unir al lado turbio club, una suscripción mensual en la que además de apoyar al canal vas a estar recibiendo muchísimos beneficios como el más básico, vas a aparecer en todos los videos, al final de todos los videos va a estar tu nombre ahí en agradecimiento por haber aportado al canal de esa manera, porque posta a mi me vas a ayudar un montón a que cada vez puedas subir mejores videos, y bueno si van al botón de unirse acá abajo de este video van a poder ver todos los niveles a los que se pueden unir, nivel de turbio 1, 2, 3, 4 y más turbio que Ted Bundy, el nivel supremo, muy pocos llegarán a ese nivel, no les molesto más, por último les voy a decir que si me quieren seguir en mi instagram falta muy poco para los 10K, así que me podés ayudar ahí, vamos a activar el modo turbio y arrancamos hace unos videos vimos como a Timothy Wilkes, un adolescente que solo buscaba reconocimiento en Youtube, le dispararon después de intentar hacer una broma de robo para su canal por suerte el caso de estos hermanos no fue tan grave, pero igualmente tuvieron que pagar las consecuencias Alan y Alex Stokes, de 24 años, se hicieron famosos en Youtube subiendo videos de retos y bromas a su canal, del estilo que desde hace años viene siendo tendencia como probando retos de TikTok, durmiendo 24 horas en un lugar, o comiendo la pizza más grande del mundo, esos retos que se hacen virales y terminamos viendo en todos los canales de este estilo pero en el año 2019 decidieron ir un poco más allá, y al igual que este youtuber, se les ocurrió la idea de hacer una broma de robo La idea era fingir que acababan de robar un banco, ir vestidos ambos de negro, con pasamontañas, y unos bolsos como esos que usan en las películas de Hollywood de robos para ir guardando el dinero que van robando Bueno, esos, que incluso para esta broma lo llenaron de dinero falso, de modo que cuando se tropezaran en el video y se caigan algunos billetes de la bolsa las personas que estaban alrededor crean que realmente estaban viendo unos criminales corriendo después de un asalto Y bueno, por esto tuvieron problemas con la policía, fueron acusados de un delito federal y tuvieron que terminar aceptando la culpabilidad Lo que no habían tenido en cuenta, y es lo que probablemente en la mayoría de estos casos provoca que algo salga mal es que las personas que estaban alrededor, obviamente, no sabían que era una broma Ven a dos personas vestidas todas de negro, con bolsos llenos de dinero, que ellos no saben que es falso para detectar un billete falso te tenés que acercar y mirarlo detenidamente Entonces, actuaron como actuaría cualquier persona en esa situación, alejándose y llamando a la policía Cualquiera de nosotros en esa situación, seguramente nos asustemos y hasta tengamos miedo de que corra riesgo nuestra propia vida Más incluso estando en Estados Unidos, ¿no? Que, bueno, ya sabemos que las armas son legales Y además, no sabés con quién te podés cruzar Cosa que también me lleva a lo peligrosa que es hacer una broma así Porque, imagínense que un civil va por la calle, tiene un arma encima, quiere ayudar a su país y detener a estos ladrones que supuestamente acaban de robar un banco Yo no me animaría ni de cerca a hacer una broma así Termina siendo peligroso incluso para ellos mismos Y están, básicamente, arriesgando su vida Y yo sé que suena exagerado, pero piensen que es un país donde cualquiera puede tener un arma, primero Y hay personas muy patriotas y que verdaderamente aman a su país Al punto de que en una situación así, van a querer ayudar a la policía a detenerlos O no solamente eso, por ahí simplemente sienten que su vida está en riesgo y quieren defenderse Entonces, yo creo que realmente es un riesgo Bueno, tiene el caso de Timothy Wilkes, ¿no? Donde justamente pasa esto Como parte de la broma, llamaron a un conductor de Uber Que sin que éste supiera, iban a simular como que lo usarían de auto de escape Los hermanos salieron del banco como si lo estuvieran robando Vestidos de negro y con los bolsos llenos de dinero Y cuando el Uber llegó y se detuvo, intentaron entrar al auto Pero el conductor, obviamente asustado, trabó las puertas y no los dejó ingresar Este conductor no tenía nada que ver con los hermanos Había ido a esa locación creyendo que subiría unos pasajeros Los llevaría a su destino, sería un día normal Pero terminó con dos policías apuntando a su auto con armas Y ordenándole que se bajara Ya que creyeron que era el conductor del escape real para este supuesto robo La situación era muy confusa Otras personas que vieron toda la escena pensaron que estaban intentando secuestrar al conductor Y le dijeron eso a la policía Pero bueno, explicó que él solamente estaba trabajando Y lo habían contratado para hacer un viaje en ese punto Entonces, lo dejaron ir Los hermanos Stokes se enfrentaron a un máximo de 5 años de prisión Si eran condenados por todos los cargos Por lo que tuvieron que declararse culpables a cambio de que les reduzcan la sentencia Las declaraciones de culpabilidad fueron a cambio de que un juez Redujera el cargo de delito grave a un delito menor Los fiscales se opusieron en el expediente y en un escrito del juicio A la oferta de la corte de reducir el cargo de delito grave a un delito menor Los rumores dicen que les redujeron la sentencia Porque estos chicos, bueno, son millonarios Y pudieron pagarse a los mejores abogados que le consiguieron el mejor trato Sin embargo, en mi opinión Si bien es algo tonta la broma Tampoco creo que se merezcan que sean condenados a un delito grave A ver, estaban fingiendo ser ladrones y asustando a la gente Es verdad Pero no tenían armas No amenazaron a nadie Simplemente estaban corriendo por ahí con sus bolsos y dinero falso Si bien es políticamente incorrecto Ponele Porque pueden decir Es algo que estaba mal Estaban asustando a las personas Y bueno Muchas bromas se hacen Y la gracia está en asustar a otra persona O me van a decir que nunca se escondieron atrás de una puerta Y asustaron a un amigo o familiar El problema está en que existía la posibilidad De que ocurriera un accidente Como que alguien les disparara Y salgan heridos O quién sabe si al que disparaba Erraba y iría a otra persona Pero eso sería un caso muy extremo Creo yo Y no pasó nada de ese estilo Ni de cerca Y ojo No estoy excusando lo que hicieron Solamente estoy diciendo Que la broma Lo que hicieron No fue tan grave Como para terminar presos En el caso que les digo Si hubiera salido herido alguien Ahí sí Merecerían la pena de delito grave Porque bueno Habría personas heridas Pero al ser que su broma Solo se basaba en correr Y tropezarse con el dinero Y no involucraba directamente Tener contacto con otra persona Y amenazarla O hacerle algún daño Bueno Me parece que la condena Que recibieron Está bien Es adecuada Estos delitos fácilmente Podrían haber resultado En que alguien resulte Gravemente herido O asesinado Dijo el fiscal del distrito Del condado de Orange En un comunicado Un robo a un banco activo No es una respuesta policial casual Y estos policías Estaban literalmente Arriesgando sus vidas Para ayudar a las personas Que creían que estaban en peligro Es irresponsable E imprudente Que estas dos personas Se preocuparan más Por aumentar su número De seguidores en internet Que por la seguridad De estos policías O la seguridad Del conductor inocente De Uber Al que se le ordenó Salir de su automóvil A punta de pistola Ambos recibieron una sentencia Que incluyó 160 horas De servicio comunitario Y un año De libertad condicional Además de tener que pagar Una restitución Que según Google Es un pago monetario Que el delincuente Hace a la víctima Por el daño que fuera Razonablemente Consecuencia del delito También tienen prohibido Regresar a la Universidad De California En Irvine Donde filmaron Uno de los videos de broma Y además Se les ordenó No producir más videos Que imiten Un comportamiento criminal Por eso Creo que Debido a la gravedad Del asunto Tuvieron una condena Bastante acertada Y va a ayudar A que otros youtubers No imiten esta broma Ya que como ahora saben Pueden tener Mínimo Consecuencias legales Sin mencionar El peligro que implica Hacer una broma De este estilo Así que Queridos hermanos Stokes Acá mi consejo Quédense con los videos De Slime Y comiendo pizza Que son más sanos Y no van a lastimar a nadie Va Bueno Según el tamaño De la pizza Así que bueno amigos Hasta acá Este video Si son youtubers No hagan bromas de robos Les puede salir muy mal Antes de salir de este video Dejen un comentario Diciéndome Que les pareció el video Que opinan de este caso De los hermanos Stokes Y bueno Recuerden Está disponible La opción Para ser miembros Del canal Para unirse Al lado Turbio Club Y también Creo que no lo dije En ningún video Ahora tenemos Servidor de Discord Que está acá abajo En la descripción Se pueden unir Si quieren Ahí voy a ir Tirando información Podemos hablar Entre nosotros Pueden hablar Entre ustedes También Es una forma De acercarnos Un poco más Digamos Y que bueno Si son parte Del lado Turbio Club Ahí van a tener También un canal Exclusivo Del club Así que bueno Amigos Por último También Síganme en Instagram Arroba Lavisabarro Falta muy poco Para los 10K Y ahora sí Muchas gracias A todos los que llaman Hasta el final De este video Nos vemos Chau